en Ecomedios.com. Seguinos en Instagram, arroba Ecomedios. Los temas más relevantes de los sectores productivos están en Noticias Industriales. Bienvenidos. Arrancamos un nuevo programa de Noticias Industriales aquí por Ecomedios. Y hoy tenemos un programa no solamente con mucha información, sino que además tenemos un invitado de lujo. Así que les propongo transitar estos 60 minutos con todas las informaciones industriales. Tenemos como una fotografía de lo que está pasando hoy en la industria y también tenemos una fotografía de lo que le está pasando al campo. Hay algunos signos, más allá de la sequía, de los problemas económicos, hay algunos datos que dan cuenta de que si uno pudiera tomar una fotografía de acá a 20 años, uno definiría un poco el rumbo. Esto vamos a hablarlo ahora en las claves de la industria, pero también vamos a hablar con nuestro invitado, que es José Luis Cito, que nos va a acompañar con su presencia aquí en los estudios. es fundador y titular de Aerolom. Es una empresa que está ubicada en la provincia de Buenos Aires, pero tiene, entre muchos productos, tiene uno que es emblemático. ¿Y saben qué? que está cumpliendo aniversarios en este último febrero, cumplió años, cumplió 50 años. Y no es común hablar, no solamente de una marca, sino de un proceso productivo que haya cumplido 50 años, así que le vamos a pedir la fórmula a José Luis. Así que arrancamos con la operación técnica de Gerardo, en la puesta en el aire de Martín Ciprés Pernilla, y quien les habla, Martín Ciprés. Este programa, noticias industriales hasta las 18 horas. Betson, una empresa multinacional argentina pionera en la investigación, producción, comercialización y distribución de especialidades para la producción de proteína animal. ITQ, contadores, consultores. Un estudio cuyo valor más importante son sus clientes. Edificio paralelo 50 Pilar. Para entender qué pasó y qué va a pasar, claves de la industria. Bueno, lo que ha sucedido esta semana, básicamente, es que se ha producido una foto, una foto que uno dice, la semana pasada era impensable. Una foto en donde uno se pone a pensar si sirve esta foto a esta altura del partido. Uno se pone a pensar si esta foto que surgió en la edición de Expo Agro, en la inauguración del martes último, en donde estudiaron, por ejemplo, el Ministro del Interior, Eduardo Guado de Pedro, el Secretario de Industria, Ganadería y Pesca, Juan José Bailo, el Secretario de Industria y Desarrollo Productivo, José de Ignacio de Mendiguren, el Secretario de Planificación y Competitividad Federal, Jorge Neme, el Ministro de Asuntos Agrarios de la Provincia de Buenos Aires, Javier Rodríguez, el Ministro de la Producción de la Provincia de Buenos Aires, Augusto Costa, el Ministro de Agricultura de la Provincia de Córdoba, Sergio Buso, el Ministro de la Producción de la Provincia de Corrientes, Claudio Anselmo, el Ministro de la Producción, Ciencia y Tecnología de Santa Fe, Daniel Costa Magna, el Intendente de San Nicolás, porque se hace Expo Agro en esa localidad, ya como una sede permanente, el Intendente de esa localidad, Manuel Pazaglia. Bueno, hubo, por ejemplo, el Presidente del Banco Provincia de Buenos Aires, Juan Cuatromo, la Presidenta del Banco Nación, Silvina Batakis, los representantes de las cuatro entidades del campo, el Presidente de la UIA, Daniel Funes de Rioja, el Presidente del INTA, Mariano Garmendia, y los representantes del Diario La Nación, Fernan Zaguer, y del Grupo Clarín, José Aranda. Ahora, yo no sé si es casualidad, pero esta foto es la que estamos esperando todos desde hace muchísimo tiempo. Que la industria, que el campo, que el gobierno, que la política, que los bancos, que los sectores productivos, puedan sacarse una foto sin tener otro objetivo que no sea el país. Ahora, cuando uno ve lo que llevaron algunos funcionarios a esta exposición, uno advierte que, por ejemplo, Economía anunció una inversión de 28 mil millones de pesos para fortalecer a la producción agroindustrial. Esta producción agroindustrial que este año, en esta última campaña, viene súper castigada con el tema de la sequía. Y que seguramente estos 28 mil millones de pesos se lo va a llevar las dificultades económicas que está trayendo la falta de agua en el campo. Por otro lado, Juan Cuatromo dijo que el compromiso es acompañar a los sectores productivos. Y... Por el otro lado, también el ministro de Asuntos Sagrarios de la provincia, Javier Rodríguez dijo en este gobierno peronista, este es un gobierno peronista que tiene una política agropecuaria. Muchas declaraciones, muchas declaraciones, muchos hechos, pero lo más importante es que haya diálogo. en otro de los temas que tenemos para contarles tiene que ver con lo que le ha pasado a la producción bonaerense. Datos del informe de la UITBA a DIVA del último mes que reflejan los datos de noviembre del año pasado. pese a las fotos, la industria solo subió en la provincia de Buenos Aires un 0,2% interanual si se compara a noviembre del 2022 con el 2021. Ya en noviembre se empieza a notar la fatiga de la industria, por ejemplo, por falta de insumos principalmente importados. si uno ve cómo está la industria de los 11 sectores que se relevan solamente 6 tuvieron variación positiva y los otros 5 la situación de algunos sectores es muy delicada en el país. FADEAC también anunció esta semana el índice de costo del transporte que tuvo un registro de incremento del 10% en febrero tras el 5,5% en enero y lleva en los últimos 12 meses del año pasado el 121%. Eso sale transportar cualquier tipo de mercadería el año pasado por camión. Ahora, si uno toma datos de FADEAC que es la evolución uno se da cuenta que de este 121% por ejemplo el costo financiero se duplicó así que en ese sentido hay que pensar que la Argentina no es que tiene un problema en un sector me parece que lo que está pasando es que hay una cadena de inconvenientes que una se traslada a la otra y por el otro lado también volviendo a la foto inicial de las claves tiene que ver un poco con lo que está sucediendo en materia de discusión bueno una foto sirve para empezar un diálogo claro que sí se va a continuar esa es otra incógnita el último dato que tengo para contarles es que el comercio bilateral entre Argentina y Brasil creció en el segundo mes del año es decir en febrero 2.261 millones de dólares un 23% superior al valor obtenido en igual mes del año 2022 quiere decir que el efecto Brasil que está mejorando no solamente su economía sino además sus niveles de producción arrastra a la Argentina en materia de producción eso es bueno porque también no solamente la exportación subió sino que también la importación el intercambio comercial fue mucho mejor en el año pasado en febrero de este año con respecto al año pasado en un 20,3% estos son algunos datos de la economía algunos buenos otros malos lo cierto es que volvemos al inicio a esa foto que la Argentina necesita para ponerse de acuerdo en 1, 2, 3 cuestiones básicas y empezar a construir un país que pueda ser nuevamente potencia en agroindustria y que la industria tenga un sector importante en ese desarrollo 16 minutos de las 5 de la tarde arrancamos formalmente este programa después del clave de la industria todo lo que pasa en la industria y la voz de los protagonistas están en Noticias Industriales Radio y antes de empezar la entrevista con José Luis Cito de Aurolón quiero contarles que hubo una reunión muy importante en el Consejo Agroindustrial Argentino y con muchos representantes de muchos sectores de la agroindustria y propuso un plan para generar 100 mil millones de exportaciones anuales en agroindustria y bueno uno dice bueno y cómo se puede hacer bueno presentaron un plan presentaron un plan de acá de acá 10 años y se espera que el sector si las condiciones se dan pueda generar 870 mil nuevos puestos de trabajo y 100 mil millones anuales de exportación estuvieron representados muchos de los sectores que incluyen por ejemplo a alimentos al sector del agro a semillas al sector de producción de oleaginosas y también de cereales y esto volvemos al mismo tema que hicimos en el arranque de las claves de la industria que es generar un espacio para generar un plan para presentarlo y que todos los sectores que representan a estos agroindustriales puedan tener la perspectiva de aquí a 10 años tener posibilidad de futuro sería así que hacemos una nueva pausa y ya nos metemos de lleno con la entrevista del día de hoy ahora se viene la entrevista del día en noticias industriales radio bueno y llegamos al momento de la entrevista lo lo vamos a saludar a José Luisito para mí es un gusto no solamente porque cada vez que nos encontramos uno lo escucha a veces él cuenta alguna historia que a uno le sirve como me ha pasado muchas veces pero lo más importante es que vamos a compartir no solamente la historia de un industrial sino la historia de un producto que él tiene que está cumpliendo 50 años José Luis bienvenido ¿cómo va? muchas gracias Martín acercate al micrófono vamos a ir ahí ahí no me maquillé ni nada no importa ahí estás perfecto perfecto bien gracias a Dios todo bien y agradecido por esta entrevista bueno te pido que te acerques al micrófono así sale bien bien la voz ahí ahí está listo José Luis bueno vos tenés una industria que 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 tiene un producto una marca emblemática que es Rey Momo que me contabas que ha cumplido 50 años en febrero último es decir 1973 2023 50 años que te pasa por la mente que es cuál es la primera sensación cuando vos decís 50 años de una idea que se hizo realidad y encima está vigente bueno por eso un eslogan que tenemos dice desde el nene hasta el no no todos juegan con Rey Momo porque hoy los que son abuelos alguna vez jugaron también con Rey Momo bueno uno llega hasta aquí sin saber uno va sorteando el camino sosteando pasando obstáculos piedras como empresario bueno yo voy a cumplir 54 en esto bueno y uno uno lo disfruta después de un tiempo uno disfruta todo esto uno no se da cuenta que llegó 50 años y digo bueno llegó y está vigente el producto es decir que todavía sigue vigente el producto si bien tiene una familia tiene otros productos con la marca Rey Momo pero lo que vendía al principio que eran 2000 aerosoles en temporada de carnaval que se lo vendía a un cotillón de Lomas de Zamora este para los corcitos que había ahí y a hoy bueno hoy te digo que es uno de los productos de la línea aerosol debe ser el sexto producto de consumo es decir nosotros decimos insecticida desodorantes axilares limpiadores desodorantes de ambiente y después como volumen está la nieve de carnaval o los productos de cotillón que está conformado por Rey Momo y otras marcas colegas bien básicamente Aerolón es una fábrica de aerosoles por eso se llama Aero de aerosoles Lom de Lomas nacimos en Lomas seguimos en Lomas el personal del 90% es de Lomas y consume en Lomas bien y cuánto personal tenés hoy fuera de temporada somos 45 y en temporada llegamos a estar cerca de los 65 y entre esa gama de productos Rey Momo es una marca que está instalada y que cuando uno es como vos llega al carnaval y que necesitas ir a comprar un Rey Momo contame cómo fue el inicio del proyecto vos tenías una idea me contaste que los primeros las primeras partidas eran para repartir en la zona pero hoy esto vos también lo estás exportando es decir es un producto de exportación argentino sí señor sí bueno primero que Rey Momo nace después de cuatro años de haber nacido Aerolom en un garage la fórmula no es mía la historia realmente la nieve porque también en otros países también se fabrica también es un invento argentino ¿cómo es esto? el que introduce los aerosoles en Argentina estamos hablando de los principios del año 60 es Ducilo en aquel momento hoy Dupont ya ni Ducilo ni Dupont están en este país exacto entonces ¿qué hace Ducilo en ese momento? traía el gas Freon el Freon 12 que después se prohibió por el tema de la capa de ozono ese Freon se usaba para refrigeración pero también como propelente el impulsor de los aerosoles para poder introducir ese nuevo sistema de empaque Ducilo hace fabricar por una persona que le hacían las máquinas a ellos o el mantenimiento Gora que hoy existe todavía allá en Brasategui unas máquinas manuales para dosificar el gas y para cerrar el aerosol entonces ahí enseño cómo se fabricaba un aerosol yo comienzo con los aerosoles en el año 66 65 66 manejando la máquina número 2 que fabricó Gora fabricando cosmética que trabajaba para un exuegro mío que después pasó a ser mi esposa y bueno y ahí aprendí pero después de casado yo me abrí solo y no fui a cosmética fui a hacer productos domisanitarios desodorantes y insecticidas sin los controles que hoy rigen hoy en un garage no se podría hacer esto bueno entonces Dupont hace desarrollos de productos y se los vende se los vende no se los da a los fabricantes de artículos y piezas de todo para que introduzcan el aerosol tenían que hacer un desarrollo porque los aerosoles no solo eran novedosos en la Argentina sino novedosos en el mundo claro entonces una fórmula para un limpia hornos y ese limpia hornos le salió de una forma que salían unos copos de nieve ahí dijeron bueno le sacamos el ácido que tiene para limpiar el horno y lo vamos a presentar en la fiesta de fin de año en la ciudad deportiva de Boca la ciudad deportiva de Boca en una gran carpa tipo circo se hizo la fiesta de fin de año y a todos nos dieron una capa negra porque nos tiraban con nieve y ahí dieron la fórmula yo tres años después empecé a fabricar la nieve momo en su momento y después pasar a ser rey momo así fue el comienzo y es una historia que hoy tiene 50 años de vigencia ¿a qué países vos estás exportando y cómo es el proceso? vos trabajas todo el año lo pones en marcha cuando se va acercando la fecha ¿cómo es el trabajo de las líneas de producción que vos vas planificando para llegar a febrero con todo el producto con todos los stocks necesarios? bueno primero que nosotros exportamos a los países limítrofes antes exportábamos a Colombia y también a Brasil hasta que empezaron a fabricar ellos quiere decir que la nieve la conocieron por rey momo y hoy se hace más difícil exportar debido a a los costos argentinos hoy uno exporta y recibe un dólar de 1.95 claro es difícil tenemos para exportar no somos competitivos pero bueno ¿cuánto te lleva el proceso para llegar como es necesario al carnaval del mes de febrero? hay varias etapas primero nosotros durante el año cuando tenemos algún bache de trabajo una semana hacemos algo de nieve que nos ayuda para cubrir el trabajo y después a partir de octubre septiembre octubre empezamos gradualmente para trabajar fuerte en diciembre y enero nosotros tenemos dos etapas una la de fin de año que la nieve se está consumiendo más porque se sustituye la pirotecnia este año tuvimos la ayuda del mundial y bueno después la fiesta de carnaval este año fue distinto al año pasado acordémonos que el año pasado estábamos todavía en pandemia estábamos con la única enero no se sabía que pasaba cuando vos comentás los aumentos que hubo con el comercio de Brasil también tiene que ver mucho con esto claro eso a veces hay que tenerlo en cuenta entonces este año gracias a Dios nos acompañó el tiempo porque esto también el tiempo es importante en todo el país ayudó el tiempo el mundial también fue la gran alegría y se festejó con nieve en todo el país y les cuento una anécdota no sé si habrá sido por eso o no cuando clasificamos para los octavos de finales con personal mío un distribuidor estuvimos repartiendo nieve gratis no sé si de ahí a partir de ahí se avivó todo el mundo venderlo no sé pero nosotros lo hicimos por alegría ¿cuánto hay de intuición José Luis? ¿y cuánto hay de marketing? que vos trabajás ¿cómo es eso de decir este producto tiene que estar acá tiene que llegar acá? bueno esto es un poco conocer mercado lógicamente uno se maneja con la estadística se ve qué es lo que pasó con los clientes nosotros que tenemos clientes mucho tiempo no discutimos casi precios saben que el precio que yo le digo es el que corresponde y no hay desfasaje de precios hay cosas raras entonces trabajamos con la historia trabajamos con el tiempo a ver cómo está el tiempo también tenemos que trabajar con el ánimo tenemos que ver el tema del poder adquisitivo también cómo está y cómo hay varias secuencias en el año que se está dando nosotros veíamos que este año iba a ser bueno porque los teatros están llenos los resistales están llenos la gente tenía ganas de salir y bueno y el interior fue digo yo mucho mucho mejor venta que en Capital y ahora Buenos Aires y tenemos que hacer una pausa bueno pero me quiero ir con una pausa a la pausa mostrando tu remera ¿eh? ¿se puede mostrar la remera? mirá la traje a propósito mirá 1900 no ahí está ahí está ahí está ahí está 1973 y ahí falta el 2023 50 años de el rey momo te doy algo para la cerveza bueno un destapado muchas gracias muchas gracias hacemos una pausa Gerardo y ya continuamos con esta deliciosa entrevista que estamos haciendo con José Luis que además ahora nos vamos a meter hemos hablado de rey momo pero nos vamos a meter en los temas que hacen falta conocer para entender qué le está pasando a la industria ecomedios.com am1220 estamos con vos estamos en vos estamos llenos de historias verticales girá tu celular en catamarca tenés algo distinto para contar girá girá no te pierdas de nada vení a contar una historia distinta querés descubrir algo distinto girá y vení a catamarca la posada morado ventos tepera en pipa la mejor playa del nordeste de brasil única por su bahía con delfines 12 exclusivos departamentos y 3 piscinas circulares en medio de un jardín tropical podés venir con cualquiera de las vacunas aplicadas en argentina www.morada2ventos.com morada2ventos pipa el primer lugar cuando decidas viajar todo lo que hicimos en la costa lo hicimos porque nos escuchamos y trabajamos en equipo vos que querés vivir en un lugar que te encante y nosotros que lo estamos haciendo y así funciona juntos hacemos más y disfrutamos más de la costa vivamos Vicente López informate en ecomedios.com seguinos en tiktok arroba ecomedios 1220 bueno seguimos aquí con José Luisito el señor rey momo el señor el señor rey momo acá nos ha traído unos productos el dorado de este año el dorado de este año y nos ha dejado merchandising del rey momo que es un abridor de cerveza te vuelvo a repetir porque me parece que la intuición el marketing es importante en un producto como este pero la intuición me parece que es mucho más importante José Luis me equivoco o es así y en mi caso es intuición este yo soy un gran improvisador pero para aplicar la intuición improvisada y todo hay que tener el respaldo es decir el respaldo de un equipo que lo sigue de fábrica tengo gente de muchos años que está con nosotros es importante eso hasta gente se jubiló y ahora se van a jubilar dos más y también el respaldo del proveedor el proveedor para darte una mano y sacarte el apuro entregarte rápido o saltear los programas y bueno y el respaldo que lees son las tres partes fundamentales y cómo está hoy cuando uno evalúa la industria la producción cómo uno podría sacar la foto de hoy y contar es decir la otra vez me contabas que uno de tus objetivos en el año es todos los años crecer un poquito porque ese es el objetivo que tiene toda empresa y además porque la empresa generalmente la empresa argentina la empresa la industria pyme cuando reinvierte reinvierte utilidades entonces hay que crecer pero como si tuviéramos que sacar una foto hoy cómo está cómo está la industria cómo está el sector cómo está tu empresa bueno el comportamiento de la industria dispar no todos crecen y no todos retroceden y hay algunos que están estables esto depende del producto depende de la clientela depende de las grandes empresas que se han competido en eso depende también del control de precios depende también en qué mercados está vendiendo y cuántos son los que le piden negro este es un gran problema para la pyme esa informalidad ese negro que uno convive muchas veces es el que uno después piensa bueno los sectores que producen en este país y que generan ese impuesto que el Estado administra bueno ese sector que queda marginal bueno hoy están hablando que es el 50% entonces una economía no es saludable con 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 tanta informalidad ¿por qué? porque me parece que va en contra de la competitividad en ese sentido o no si vos pensas en 50% y podríamos pensar que también un poco más también porque cada vez es decir acá ha ingresado al mercado todo lo que es la venta por internet ¿y vos cómo te llevas con el e-commerce? yo no hago tanto e-commerce nosotros nuestro negocio lo que es aerosoles especialmente este gremio de aerosoles que está compuesto por 28 empresas donde 3 son multinacionales después nos repartimos toda la empresa nacional el negocio nuestro es volumen es poco margen y volumen mucho volumen y si no es volumen no sirve esta es una industria de capital intensivo es decir maquinarias y y el este todo lo que son los envases las válvulas y los insumos las materias primas después mano de obra es poco en el contenido en general ¿no? en cómo se compone los costos del producto claro entonces es volumen esto es volumen y bueno entonces esto depende cómo esté parado cada empresa yo creo que y diría por un lado el problema del negro y por otro lado gracias al negro no podemos caminar por la calle exacto porque acá se generó un mercado a partir de la pandemia un mercado nuevo quiere decir que hay gente que se quedó en la casa y ya no va a trabajar de mozo y está cocinando para el barrio o alguien que no trabaja más en la construcción y se quedó en el barrio pintando o hay gente que sigue trabajando en la fábrica o en el comercio y la señora está haciendo alguna changuita de vender por internet etcétera etcétera esto se ve en el conurbano en el conurbano por lo menos en la zona sur que es la que conozco los sábados por la mañana está lleno las estaciones de tren donde es el punto de canje claro donde se vende entonces hay un mercado que existe ahora cómo se va encaminando esto no lo sé claro pero es necesario encaminarlo sí y vos tenés una gran participación en la gremial empresaria una participación bueno cuánto vale hoy agruparse que vos tengas relación con 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 otras empresas con otros dirigentes dentro de la gremial empresaria para estructurar no sé si planes no sino acción es decir por lo menos tener canales para transmitir las necesidades que hacen falta o la agenda que hay que construir o vos me dirás cuál es en definitiva el sentido de pertenecer a una gremial empresaria bueno yo digo desde yo empecé a los 30 y pico de años la gremial empresaria y llegué a ser presidente de la cámara de comercio industria lomas de zamora así que estaba ahí nomás con dualde también cuando vino alfonsín a lomas estuve y ahí en un momento alfonsín le dije algunos amigos recuerda que yo dije que nosotros las pymes precisamos reglas claras y duraderas estamos hablando de hace 40 años atrás y todavía seguimos diciendo lo mismo y reglas claras y duraderas bueno yo creo que más allá de las propuestas que puedan tener la gremial empresaria y todas esas cosas que que a veces los funcionarios no lo pueden ejecutar no pueden no quieren no saben no lo sé pero creo que hoy hay que plantear que nosotros precisamos que los partidos políticos acuerden algunas políticas de estado cuatro o cinco y si va a llevar en el tiempo gane quien gane creo que ahí vamos a dar certidumbre a todo es decir las coaliciones de ponerse de acuerdo bueno como pasa en muchos países latinoamericanos no nos vamos a otra parte del mundo en Latinoamérica el banco central es autónomo maneja el valor de la moneda le da certidumbre al mercado se maneja hay libertad para importar para exportar hay bueno eso es poco pero en la Argentina es muchísimo bueno hoy importar es un problema es un problema y si no importamos también no se puede exportar claro estamos en un problema delicado este gobierno tiene un problema delicado y el futuro también no sé cómo se resuelve quizás puede ser que lleguen inversiones con algún acuerdo que pueda haber no lo sé pero hay puentes hoy entre por ejemplo la gremia de la empresaria el gobierno otros sectores hay puentes pero falta como estructurar esa agenda común no sé de cuántos puntos pero esos puntos necesarios para decir previsibilidad reglas claras y largo plazo yo creo que ningún funcionario no puede dar eso porque no saben dónde están parados es decir acá están tapando los agujeros como pueden no sé cómo lo resuelven no hay algo mágico llegamos a esta situación y bueno y empecemos deseo que no empeoremos pero tampoco solución de evaluar es decir si hay un gobierno que empieza a devaluar seguro que con la devaluación tiene que traer un cambio de impositivo un cambio laboral blanqueo todas las cosas estructurales la devaluación no sirve devaluamos hoy y a los tres meses estamos igual ya lo sabemos y con la diferencia que cada vez somos más pobres y esa discusión de apertura de la economía sí apertura de la economía no esa discusión se puede saldar en algún momento es decir la Argentina para que funcione su mercado interno cuando para que funcione la industria tiene que estar protegida ahora eso no quita de que la industria sea competitiva en este caso vos me decís que se ha perdido mucho por el tema del costo del dólar pero la industria nacional está invirtiendo muchísimo en dar ese salto no solamente tecnológico sino de calidad entonces hay que revalorizar un poco la industria sí estamos de acuerdo pero cuando vamos a decir libertad de mercado sí y no es sí y no las dos cosas a la vez en algún momento hay que regular bien es decir y alguna vez hay que permitir importar quizás algunos insumos o materias primas que acá no las tenemos y siempre con acuerdo es decir porque el acuerdo debe surgir de una mesa y ese puente capaz que está pero que hoy no funciona como tal el tema es que acá tenemos que mantener el tejido social es otro problema exactamente entonces esto es lo delicado como yo digo nosotros las pymes somos los que le damos de comer los votos durante cuatro años exactamente José Luis te queremos agradecer muchísimo que hayas venido vos sabés que te lo dije no sé así al pasar pero ahora te lo quiero decir formalmente uno cada vez que habla con vos aprende y eso yo creo que es el valor más grande que uno recibe yo no sé si vos te das cuenta pero cada uno cada vez que hablamos con vos todos aprendemos y eso me parece que es un dato importante yo te voy a dejar otro souvenir a ver te voy a dejar una estampita del rey muchas gracias es un autoadherente cuando vos estés deprimido te mirás ahí al rey momo y te da buenas ondas lo más importante el título de esta nota son los 50 años del rey momo como una idea ¿no? supera el tiempo y además es referente en un momento de del año como son los carnavales o como fue el mundial de utilizar espuma para el festejo la próxima te voy a dar serpentina también exacto bueno muchas gracias José Luis gracias a vos y hasta cual momento y a la audiencia muchas gracias por haber escuchado bueno espero que haya sido útil siempre es útil siempre te escuchamos y aprendemos así que muchas gracias por haber venido hacemos una pequeñísima pausa y ya continuamos con más noticias industriales yeah ¡Gracias! Ah. No. Todo lo que pasa en la industria y la voz de los protagonistas están en Noticias Industriales Radio. Bueno, desde Salta, DMC Agroindustrial, se prepara para expandir su plan exportador. ¿Por qué? Y porque ha obtenido certificaciones de calidad para no solamente seguir produciendo para el mercado interno, sino que ya está con su plan exportador para 50 países. Actualmente la compañía cuenta con habilitación municipal, además del Registro Nacional de Establecimiento RNE, libre de TAC, certificación HACCP, certificación de procesos orgánicos y certificación de procesamiento COSER. Además, está con las normas internacionales de seguridad alimentaria, SFCC 22.000 y la certificación será dada a mediados de este año. Todas las actividades de la empresa se basan en una política de calidad provista por la alta dirección, cuyo compromiso permanece permanente es el del brindar alimentos seguros y con la más alta calidad, dijo Gabriel Duranti, director de DMC Agroindustrial, que se encuentra en la provincia de Salta. Y continuamos con otra información que da cuenta de que hubo un encuentro sumamente importante entre Huitva y ADIMRA, que comenzaron a armar una agenda común con el eje en la capacitación. Recordemos que Huitva, la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires y ADIMRA, que es la asociación de metalúrgicos, en donde no solamente incluye a las empresas, sino que además también está representado el sindicato metalúrgico y que tiene centros en todo el país. Uno de los más importantes está en el sur del conurbano bonaerense, que tienen un simulador de productos de alta tecnología. Y eso es producto de la planificación de un sector que es vital para la Argentina, que es la metalurgia. Bueno, se reunieron las autoridades de ADIMRA y de Huitva con el objetivo de planificar capacitación para el personal y entre otros temas también hablar porque el sector metalúrgico es uno de los más importantes en la provincia desde el punto de vista sectorial. Así que, importante reunión en donde participaron representantes de las dos entidades y uno celebra cuando la gremial empresaria no solamente se sienta alrededor de una mesa, sino que además le permite planificar a futuro. Así que, hacemos una brevísima pausa y ya continuamos con más noticias industriales. Betson, una empresa multinacional argentina pionera en la investigación, producción, comercialización y distribución de especialidades para la producción de proteína animal. ITQ, contadores, consultores. Un estudio cuyo valor más importante son sus clientes. Edificio Paralelo 50 Pilar. Edificio Paralelo 50 Pilar. Y otra de las noticias industriales que se produjo en Bangladesh, en donde hubo una presentación de empresas argentinas y se generaron 500 reuniones de negocios entre empresas argentinas y de Bangladesh, donde estuvo la Cancillería argentina con su agencia de exportar. También estuvieron funcionarios del gobierno argentino acompañando algunas empresas emblemáticas alimenticias argentinas, como por ejemplo Arcor, también Marolio, Habana, Alfa Pampa, Luna de los Antes, Piporé, Betanco, Eco Factory y otras empresas que participaron de ferias y de estas reuniones empresarias para vender productos argentinos en Bangladesh. Una de las empresas más importantes que participaron, en realidad dos llevaron un producto muy argentino que trataron de generar mercado en Bangladesh, que es la yerba mate. Bueno, tanto Marolio como Piporé llevaron, hicieron cursos para armar mates y convidarles a los futuros compradores. Y bueno, ahí puede haber una beta argentina más allá de los alimentos y los productos argentinos que se van a ir produciendo. Por ejemplo, también el dulce de leche fue otro de los productos que se trató de colocar en el mercado de Bangladesh, además de alfajores, aceite de oliva, legumbres y también medicamentos. El dato lo dio el club atlético River Play, que llevó una delegación junto con la Cancillería Argentina para generar un intercambio, no solamente cultural, sino además deportivo, en este campo para tener participación en el país asiático de escuelas de fútbol que representen a River Play. Así que la agenda ha sido variada y también muy importante. No. 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 Bueno, ya estamos en la recta final del programa Noticias Industriales y como lo hemos propuesto ya desde el inicio de marzo, hacer un pequeño pase con nuestro programa que continúa. ¿Cómo va? Bien, bien, acá contenta con hacer este pase para poder contarle a toda tu audiencia, que es principalmente todo el sector industrial. Exactamente, todo el sector industrial, todo el sector productivo, todo el sector de parques industriales, en dos horas se lleva la información de la semana. Exactamente, ya has repasado todos los datos, todo lo que está pasando en la industria y bueno, nosotros en Conexión Parques nos vamos a concentrar en ponerle la lupa a los ejes que nos interesan. Muy bien. Con novedades de parques de la Argentina, con algunos datos de novedades de parques en el mundo. También vamos a hablar con un intendente de la provincia de Buenos Aires que por supuesto estuvo en Expo Agro y que el año pasado cuando hablamos con él, estaba muy interesado en lograr tener un parque en su municipio para toda la agroindustria de ese municipio, así que vamos a ver cómo le fue. Bueno. Vamos a tenerlo en vivo y bueno, y ayer fue el Día Internacional de la Mujer, así que vamos a tener a la presidenta de la Comisión de Género y Diversidad de la Unión Industrial Argentina y de Red Mía, anticipando algunos datos del resultado que mañana la UIA va a presentar de una encuesta que realizó en relación al género y diversidad en la industria. Bien. Así que tenés una agenda cargadísima. Sí, vamos a contarles de eventos, vas a estar contando también. Exactamente, vamos a estar contando de un evento que estamos preparando, pero por sobre todas las cosas, lo más importante, ¿sí? Es, en dos horas uno se entera lo que pasa en la industria y lo que también pasa en los parques industriales. La industria y el parque industrial hoy está íntimamente relacionado, no solamente por el desarrollo, Lía, sino también por lo que compromete al desarrollo territorial. Totalmente. Es decir, es un ordenador de espacios, es un ordenador de, es un generador de trabajo, es un generador de riqueza, recién lo despedíamos. Facilita la educación, la capacitación, la sinergia de negocios y sobre todo en estos tiempos uno de los valores principales es que el industrial o la empresa logística u otras pymes que también se están instalando, que tal vez dan servicio a estas industrias, no están solos. Se sienten que pasan de estar en una selva solitos a estar en un bosque acompañado con un ecosistema más amigable para poder llevar adelante su negocio en un contexto que es complicado. Sí, y además porque estar en, muchas veces, porque cuando uno planificaba una industria hace 40, 50, 60 años, se hacían en espacios abiertos. Y eso, la generación del empleo, la generación de vecinos, muchas veces complica la generación de esos negocios. Sí, exacto. Bueno, los herramientas industriales permiten tener que ese espacio solamente se puede producir, entonces, y que no hay ningún tipo de inconvenientes a la redonda. Y eso también le está pasando a la inversión que está llegando en parques logísticos, que es mucha. Sí, que es mucha. El otro día yo te leía muy atentamente el desarrollo que está habiendo en Zárate, en Campana, y en Capilla del Encendador. Sí, kilómetro 70, tal cual. Y qué interesante cuando uno empieza a mirar la inversión que puede llegar, que es complementaria, por ejemplo, a la industria. Pero que si no hay esa inversión en logística, no hay nada. Y se le entorpece el trabajo. Exacto. Es decir, la industria necesita logística, necesita para tener su materia prima, pero también para distribuir para sus empleados. Claro. El factor humano en donde te vas a radicar es fundamental. Lía, nos despedimos. Nos despedimos de este espacio, pero nos encontramos en minutos nada más. Gracias. Que tengan buena semana.